En esta noche, la vida es completa En este segundo, la vida es muy rica En esta noche, la vida es completa En este segundo, la vida es muy rica En esta noche, la vida es muy rica Hame toloot liya milke, ishqe walohne Bahat hi tang kia ab tak, in khayalohne ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!